Up to the crime. Esta maldad en tu pelo, ¿quién la hizo? A tu cabello hay que hacerle un hechizo. Tu marido nunca te quiso. Gírate del último piso. Ella se la tira que está buena. Coco bola de la . Todos los días tu marido pasa pena. Coco bola de la . A mi casa sin pelo tú no vengas. Coco bola de la . No quiero guiar que cabello no tenga. Coco bola de la . Coco pelo. Así le dicen a la que al cien pelitos que no tiene ni un pelo. Coco pelo. Yo le dije vamos a hacerlo y en la mano me quedó todo el pelo. Coco pelo. Aquí no vengas con celos. Te parece a la calva de mi abuelo. Coco pelo. Tienes pechuga y pollo melo. Pero tu cabello tienes que coselo. Ella se la tira que está buena. Coco bola de la . Todos los días tu marido pasa pena. Coco bola de la . A mi casa sin pelo tú no vengas. Coco bola de la . No quiero guiar que cabello no tenga. Coco bola de la . Poco pelo. Así se le llama en el gueto a las yales que no tienen ni un pelo. Poco pelo. Si vas a salir conmigo pa' la calle mami por favor ponte un pelo. Poco pelo. Poco pelo. Poco pelo. Poco pelo. Poco pelo. Poco pelo . Si no tienes pelo, ponte tu peluca Pégala con basic glue, con resistor Tú sabes, el mismo asesino Chotin a toda la cocobola, la quiero así Cocobola, la manca, la tuerta De parte de japanís El mismo asesino Up to the crime